Vamos a darle señorita a aprender la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? ¿Y cómo se baila? Va con esa cora, ele Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Una chavaca me dijo que existía de soledad Yo que conozco el remedio, yo preside un talismán Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Friéndete de mi cintura, siente el calor tropical Sube desde la cabeza, me barrimo como el champán Y después, el secreto está en el pasito, si te va a enamorar Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Ella llegando a su fría, con mi calor se curó Ella llegando a su fría, con mi calor se curó Ella llegando a su fría, con mi calor se curó Ella llegando a su fría, con mi calor se curó Ella llegando a su fría, con mi calor se curó Ella llegando a su fría, con mi calor se curó Ella llegando a su fría, con mi calor se curó Ella llegando a su fría, con mi calor se curó que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Te amo, gracias, salta Vamos a ser nosotros, Brasil 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 ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a hacerlo! ¡Branquísimas! ¡Gracias! 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 Un hombre rico, usa diamantes, entra con guardias al lugar, cuando a Lola ve bailar, y al terminar, Rico la invita, un par de tragos en el mar, Tony no se aguanta más, y sin pensarlo más, a Rico va a buscar. Un paro, la sangre corre, pero quien murió en el Copacabana, el sitio más bravo en Havana, en el Copacabana, música y Lola están siempre de moda en el Copacabana. Copacabana Tu nombre es Lola, y era corista, hace mucho tiempo atrás, en el show de aquel lugar, ahora es un disco, y allá está Lola. Con sus plumas y el collar, y el vestido abierto atrás, nada sin mirar, de viento sin cesar, ya no es más joven, perdió a su Tony, ya no vive más. En el Copacabana 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 Música y Lola están siempre de moda en el Copacabana, música y Lola están siempre de moda en el Copacabana. Copacabana Copacabana Música y Lola están siempre de moda en el Copacabana. Música y Lola están siempre de moda en el Copacabana. Música y Lola están siempre de moda en el Copacabana. Música y Lola están siempre de moda en el Copacabana. Fueras ¡Qué ritmo de la chacaracha! 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 Si macera Pedro Con la verde luna La bracciava sulle casse Sulle casse di nitroglicerina Tornó Miguel Tonó La vida impallida Il cuore suo tremó Cuatro colpi di pistola Le sparò Maracaibo Mareportanove Fuggire sì ma dove Maracaibo Maracaibo Bate forte o tambor Galera Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, mil da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar E o palpão de dora vem para brincar E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate fuerte el tambor, yo quiero tiqui 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 t Síguelo, baila muchachito, baila muchachita, regálate con esta canción ¿Quieres ser mi sueño? ¿Quieres ser mi sol? Yo soy la niña de tu ilusión Dale, dale mi corazón, dale, mueve las caderas, muévelas, mueve todo el cuerpo, muévelo Tus manos son maracas, sí, sacude la cabeza, sacúdela, hoy hay que olvidar, hoy hay que bailar ¿Quieres ser mi sueño? ¿Quieres ser mi sol? Yo soy la niña de tu ilusión ¿Quieres ser mi sueño? Yo soy la niña de tu ilusión ¿Quieres ser mi sueño? Yo soy la niña de tu ilusión ¿Quieres ser mi sueño? Yo soy la niña de tu ilusión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!